Pónmelo en mi boca, te lo pongo mamita en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo completo en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo mamita en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo completo en tu boca Se lo pongo en la boca, mientras las uñas se retocan Rápido como un pase de coca Que como me dijo, que tuviera mucho cuidado Pero contigo yo me voy a huir o pelado Desde el chamaquito andaba bien guillado Cuando yo te echaba ese panty para el lado Esto para tu boca es adictivo Siempre me lo pedí en el parque recreativo Y no estoy muerto, aún sigo vivo Y si se cruzaron otra vez los caminos Quiero recordar como mi nena en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo mamita en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo completo en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo mamita en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo completo en tu boca Ella tiene un amigo, nace el pelo una rata Y después que beben por el piso se arrastra Le gusta la blanca, también a la prieta Terminan con su boca saboreándose esta paleta Dos AM, yo con dos pepa Prendemos un fili y ayer que se me trepa Destiro misiones a los dueños bicicleta Desde donde tu eres, no me importa que lo sepa Despacio, vacio, mamá Te agarro por el pelo y estás moja Despacio, vacio, mamá Te agarro por el pelo y estás moja Pónmelo en mi boca, te lo pongo mamita en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo completo en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo mamita en tu boca Pónmelo en mi boca, te lo pongo completo en tu boca J&J Music Rachan El engreído Rachan Moda foca Desde que nací Que comence